¿Qué es la materia de masa? ¿Qué es la materia de masa? ¿Qué es la materia de masa? Las decisiones pasadas fue, por ejemplo, para comparar propiedades de sólidos, títulos y gases. Por ejemplo, si trabajamos con sólidos desde una paleta de limón. ¿Está la rica, verdad? Sí. Paleta helada. Paleta helada. Porque puede ser una paleta de caramelo. ¿Sabes la misma paleta? Una paleta de limón que le daría agua sólida. Agua sólida. Con otros ingredientes como pueden ser... Yo no sé si las hacen con desarrollantes artificiales o naturales. Pero tienen esos compuestos adicionados. Líquido. ¿Con qué líquido trabajaron? ¿Con la malíquida? Con gas. De hecho, hablamos... Tratamos de decir, pero no se fundó, aunque en las mañanas frías, días y semanas pasadas, era fácil notarlo. Porque a veces cuando salimos con trangos de casa o regresamos tarde, al exhalar, vemos vapor que sale de nuestra nariz o de la boca. De hecho, ese vapor es vapor de agua. Que se comporta como un gas. De hecho, el gas con el que preferentemente trabajaba en esa sesión, en el labor de la brata, fue... O en yodo. ¿Bien? Pero igual, por cierto, les proporcioné inicialmente no en forma de gas. ¿En qué forma se proporcioné? En forma sólida. ¿Bien? Es decir, aquí lo que podemos ver, o concluir, es que una misma forma de materia, como el agua, puede encontrarse efectivamente en tres estados de agregación, y lo que llamamos de agregación, más en la superficie, diferentes. ¿Por qué la agregación? También habíamos visto otros materiales pensados sobre ellos respecto a estas definiciones. Por ejemplo, la madera. La definimos como sólida. De hecho, este pizarrón es de madera. El hecho de que el borrador se quede unido ahí, porque este no está muy bien. Aún así, si tanto retirarlo, no se cae. Si le hago así, no sé si le se cae. Porque tiene aquí algo que lo hunde un poco, pero no puede ser un lugar. ¿Sabes? El otro ya lo perdí. No sé cuántos borradoras se perdieron en mi vida. O no los quiero, los dejo olvidados en algún lugar. En algún agua típica. Si se hunde, no es porque lo que pega aquí, se pega a la madera. Detrás de la madera hay una base metálica, que también es un sólido. Y esto tiene un algo, ya vamos a hablar de ello después, que también depende de qué se llama, no a la madera, sino a través de la madera, a la base metálica. ¿Bien? Entonces, la madera se comporta como un sólido. Pero también, dependiendo de cómo esté, les mostré el serrín. Se comporta parecido a los líquidos y los gases. Los líquidos y los gases, estos dos, los definimos, que tenían entre sus propiedades, el ser fluidos. ¿Bien? O sea, fluyen, como que sus componentes se separan, se desgregan, que es lo que hago yo cuando la madera la corto, o la cerrucho, o la lijo, la cierro, o sea, más serrín, al ese polvo de madera, cuando se cierra la madera, se corta como una sierra, y al estar disgregada, la madera disgregada, se comporta como un suído. ¿Bien? Perténseme a una recha, no a la etapa. Por cierto, el yodo les dijo, les dije que se los di sólidos, se los proporcionaba un sólido, pero era un sólido como la madera del pizarro, o como el palo y se la rompió el otro ahí, ¿no? ¿A qué se parecía? Al serrín. Al serrín. Entonces, el yodo era, más bien, el yodo sólido era un sólido también disgregado. Esto es lo que nos permite, entonces, cumplir que estas cosas, de estos estados que llamamos de la materia, son estados de agregación. ¿De agregación de qué? De las, de materia más pequeña, y de materia más pequeña, y de materia más pequeña. O sea, como que la materia estuviera formada por cositas. y quizás sí, aquí, a ver, no estamos en el borrador, pero, esto es un yodo, ¿es sólido? Sí. Cuando yo, lo rompo, me estoy desgregando, cuando yo, al mismo tiempo, estoy en el pizarro, pues también estoy dejando parte del pizarro, y aquí lo estoy retirando del borrador. ¿Qué es lo que veo cuando, cuando vamos a tener limpiar el borrador? ¿Qué es lo que veo aquí? El mismo material, ¿sólido? ¿Disgregado? Es sólido. De hecho, hablamos de helado como vapor de agua. El vapor de agua sería, o habría sido, o lo haríamos exactamente igual que el yodo cuando dijimos que estaba en estado gaseoso. ¿Por qué dijimos que el yodo estaba en estado gaseoso? Mientras que el yodo sólido, vamos a poner el yodo sólido, ese es sólido, ya sea desgregado o no, de manera sólida. Cuando el yodo sólido lo pusieron adentro del recipiente, ¿qué sucedió? Se quedó en el fondo del recipiente, decíamos, precipitado tal vez. Y luego lo cambiamos a una forma, a un estado de agregación y estaban entre los cristalitos agregados en el fondo. Y luego cambiaron a un estado de agregación que se quedaba en el fondo. No. En las imágenes que ustedes me han acompañado en sus reportes, se ven bellamente los matraces o los vasos completamente llenos de un material de color violeta, que es el yodo, pero disperso, disperso en todo el recipiente. E incluso cuando destapábamos el recipiente, ese material fluía hacia afuera del recipiente. Eso es un gas, yodo subíndice genio o gas. El vapor de agua ¿qué sucede? ¿Se han fijado cuando ustedes tienen vapor de agua en algún recipiente? ¿Cómo está? ¿Está precipitado en el fondo? No. Tiene la forma del recipiente. Y si lo destapamos, fluye. Entonces, el vapor de agua, el vapor de agua se comporta también como un gas. Sin embargo, en realidad el vapor son pequeñas gotitas de agua. Son pequeños cúmulos de agua, muy pequeños, muy individualizados. No así el yodo gaseoso. Entonces, el yodo gaseoso es un gas, mientras que el vapor de agua no es exactamente un gas, aunque se comporta como tal. El agua líquida, agua subíndice, L, lúscular, sería agua líquida. La paleta helada de limón sería agua sólida o agua subíndice, eso, sólida. Bien. Vamos a poner paleta subíndice, eso, sólida. Yo no conozco mi paleta la líquida ni gaseosa. Bueno, ok. Me quedé pensando en un algodón de, ¿cómo se dice? Se ve como una nube, ¿no? ¿Es sólida, líquida, gaseosa? Bueno, esto me lleva entonces a que entre el sólido, líquido y el gas, hay también otros estados intermedios en los que la materia se puede acomodar. Llamemos de sólido y líquido, podemos llamarle, si no es sólido, sólido, será un medio sólido o semi sólido. Aunque también se llaman algunos semilíquido. Entre líquido y gas, cuando llegan entre líquido y gas se encuentra el vapor. El vapor realmente no es un estado de gas, aunque se componga como tal. Muy parecido, muy cercano, aunque no es exactamente un gas. También mencionamos que algunos físicos dicen que hay un cuarto estado que serían los plasmas. Pero los plasmas, ya mostramos uno anterior, es el fuego. El fuego es una forma de, es un plasma que se caracteriza porque son efectivamente materia en estado gaseoso. Tiene todos los comportamientos de un gas, pero químicamente, químicamente es lo que llamamos un ion. En química un ion es una partícula como lo aprendí en mi clase de química de la secundaria cuando el profesor nos puso un reto. Nos dijo, definanme ion con dos palabras. Dos palabras. Eso, precisamente. Por cierto, no lo dijo así. Con todos estamos así. Es la típica cara de alumno cuando el profesor pregunta. O a veces como figura, ¿se han visto las figurillas penicias de hace mucho tiempo? Mirando a definir. A lo mejor son figuras de alumnos escolares que tienen. No, yo soy profesor, porque todos estamos callados, dice, haz como con carga. Másicamente por ahí un chico del salón levantó la mano para corregir al profesor. ya supongo que sabe el tiempo, así que. Era el profesor Rubén Romo. Creo que ya murió. He visto recientemente antiprofesores de la secundaria. Todavía viven algunos de ellos. Le veo, está mal, y pega los ojos. ¿Cómo? Además, había una cercanía relación grande entre ambos porque él era de los calientes y ama también. Entonces me decía cuasi-paisano. Dice, ¿por qué cuasi-paisano? Dijo tres palabras, usted pidió dos. Y entonces dijo, bueno, átomo cargado o partícula cargada, de hecho, es más correcto. Porque hay iones monoatónicos y hay iones moleculares. Yones monoatónicos, el más simple, el protón, el sodio proveniente del cloruro de sodio, el cloro, creo que acompaña al sodio en el cloruro de sodio, pero puede haber moléculas cargadas. Por ejemplo, el protón existe como tal solamente en los plasmas. Efectivamente. En la biología los protones así solitos voladores no existen. Como la mayor parte de los sistemas bioléticos, al menos todos los sistemas bioléticos conocemos, tienen algo de agua. Los protones le accionan con el agua y forman ¿y eso qué es? es un ion. Pero molecular. ¿Por qué? Porque su compuesto está formado por más de nada. Puede haber iones monoatónicos y iones moleculares. Y por cierto, si esto es, dicen los físicos, es que los plasmas son en el cuarto estado de la materia. Oye, pero los plasmas sí son masidiovisados. Ah, ah, masidiovisados. Lacha. Detengo. ¿Por qué? A ver, física. Dices que los plasmas son gasidiovisados. Esto está en el agua. Esto es líquido. En el agua líquida es muy común, de hecho. a eso se debe el pH del agua. A esto. Y esto es líquido. Es agua líquida ionizada. Si los plasmas son un cuarto estado de la materia, entonces, ¿por qué los líquidos ionizados son un quinto estado de la materia? y esto es un cristal así muy significado. Por acá hay órbos que se acomodan en estructura cristalina, pero lo es óleo, es un cristal diónico. ¿Por qué no es un sexto de la materia? Me encanta dar la cuenta. No, me encanta cuestionar. Esto se llama escepticismo y es la base de la ciencia, del pensamiento científico, del pensamiento crítico. El escepticismo. Un escepticismo racional, razonado con base en, no solo argumentos, sino de evidencias. Aquí está la evidencia. Esto es un índice N líquido. Ion hidróneo líquido, se llama el ion hidróneo, el HTSO. ¿Bien? Entonces, es por eso que yo cuestiono que los plasmas sean un cuarto estado de la materia. Más bien son un estado de la materia ionizada. Seamos democráticos justos con la materia. ¿Bien? O todos poludos, o todos ramones. O todos los iones son un estado más, o ninguno, ya, andan, se acabó. Y además, acudimos de nuevo al principio de la navaja de Ockham. Segundo principio, criterio muy útil en ciencia. existe el primero, el escepticismo, que es una incredulidad a priori razonada. No es, no te creo porque no te creo. No. Porque eso ya es dogma. ¿Bien? Entonces, el escepticismo es fundamental. Aquella persona que pretende ser científica y no es escéptica, no puede ser científico. Es más, no me crean. Sean escépticos. ¿Bien? Pongan la prueba. El escepticismo es para poner a prueba. Entonces, bien. Hasta aquí, entonces, vemos que la materia puede encontrarse en estados de arreglación de estos tres, algunos intermedios como que, pues es más para acá, más para allá, la gelatina, ¿cómo es? Pues depende de cómo la preparen. Depende de la proporción grenetina-agua. Mientras más grenetina tenga y menos agua, se comportará más como un sólido-sólido. Mientras más agua tenga y menos grenetina, se parecerá más a un líquido. De aquí, entonces, damos lugar a la física de geles como la gelatina o poloides a la física poloidal. Que, por cierto, nos ayuda mucho a entender finalmente cómo son los seres mismos. ¿Los seres mismos son sólidos? Pues algunos. Algo todo un poco más. ¿Cómo es por ahí? Toco madera. Toco madera.